Remas y remas Y no vas a ningún lugar No te perdonas La vida que llevas Suve, suve, suve En la noche suve Y te mata la razón Suve, suve, suve El dolor que suve Y te arranca el corazón Vivís esperando Un milagro que nunca llegará Sosegar su destino Y mil bocas se van a tener que cerrar Sube, suve, suve En la noche suve Y te mata la razón Sube, suve, suve El dolor que suve El dolor que suve Y te arranca el corazón Porque vos Porque vos Es un ángel caído del cielo Porque sos Mi milagro de carne y huesos Estaba perdido En el medio de la tempestad Tu alma conmigo Tu alma conmigo La luz La fuerza Del más allá Sube, suve, suve Sube, suve Sube, suve En la noche suve Y te mata la razón Sube, suve, suve El dolor que suve Y te arranca el corazón Vos sí Vos sí Que me levantaste del cielo Vos sí Que sos Un ángelito del cielo Sube, suve, suve El que lucha suve El que aguanta el dolor Sube, suve, suve Sube, suve El dolor que suve Y te arranca el corazón Porque ya No podemos vivir del consuelo Vos sí Que sos Un ángelito del cielo Porque algo tira y tira desde atrás Algo tira y hace funcionar Algo tira, algo, algo más ¡Suscríbete al canal!